Oye, hoy, luego de Puerto Rico, gana la gala de eliminación de Xatlón. Y mañana, a las 8 de la mañana, hoy día Puerto Rico, y luego a las 10 estrena, mira, la novela que estamos esperando. Así que, la suerte, luego de la suerte de Loli. Podemos ver, tenemos un bitial por ahí de la suerte de Loli. La tenemos, vamos a verlo. En lo profesional, Loli es ejemplar. Deberías descansar, ¿eh? Jamás. Pero en lo personal, tiene varios retos. No sé qué es lo que me está pasando. Yo sí sé. Se acaba de morir tú mejor a mí. Porque ahora Loli es mamá. Y deberá encontrar el balance entre su vida y su nuevo rol de madre. Encontramos a esta jovencita de vida. Porque cuando te toca, ni aunque te quites. La suerte de Loli estrena este lunes a las 10 de la mañana por Telemundo. Bueno, mis amigos, llegó el resultado de hoy se canta en la semifinal. ¿Quién pasa a la final ya por los mil dólares? Con un 33%. Pero antes de decir, quiero invitar a todo el mundo. Mañana, Puerto Rico gana. Va a ser el sorteo gratis. Comenzando a las 7 de la noche. Tenemos tres claves a la misma 7. Y la llamada es por 2 mil dólares. Así que tiene que estar pendiente. Mañana a las 7. Puerto Rico gana. Todo Puerto Rico va a poder jugar. Yo voy a poner un QR code. Usted se inscribe. Y voy a hacer la llamada ya a las 7 y 40, 7 y 45 de la noche. Y usted me tiene que decir las tres claves. Si se las sabe, le vamos a dar 2 mil dólares. Bueno, señoras y señores. Mis amigos. El ganador de hoy se canta de la semifinal de hombres. Que pasa por los mil dólares. Lo es. Pase al frente. Jonathan Plaza, obra maestra. Jonathan Plaza. Pase al frente, Jonathan. Pasa ya la final por los mil dólares. Muchas felicidades, Jonathan. Gracias a todos los participantes. Lo hicieron excelente. Gracias por su participación. Jonathan, usted es que pasa ya la final con la chica que ganó el otro día. Uno de ustedes dos se lleva los mil dólares. Mis amigos, yo lo veo mañana. Puerto Rico gana a las 7 de la noche. Sorteo por 2 mil dólares. Alguien en su casa se lleva los 2 mil dólares. Buenas noches. Lo próximo, Hexatlón gana la delimitación. Buenas noches. Muchos queridos. Gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, modelos hermosas. Gracias. Gracias por haber participado.